Pero voy a pasármelo bien, voy a pasármelo bien. Hombres G y Enanitos Verdes, dos de las más grandes bandas de rock en español de todos los tiempos, se unen para realizar una gira mundial sin precedentes que comenzará en noviembre próximo y recorrerá países como Perú, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Colombia y Panamá para llegar a la monumental Arena Ciudad de México el 17 de marzo del 2018. Y cenando una noche pensamos en hacer esta historia, en hacer algo diferente, en hacer una gira, pero no, digamos, mezclando los dos grupos, mezclando las canciones e intentando crear algo nunca visto y, digamos, concesionando una estructura de un show que creemos que el público va a disfrutar muchísimo. Creo que cuando las dos bandas tocan, cuando estamos juntos ahora, las dos bandas juntas, creo que se ve un sonido realmente muy potente. No va a ser un concierto de los Enanitos Verdes y de los Hombres G, sino que va a ser una especie de superbanda, mezclada, tocando juntos, canciones históricas, clásicos, muy buenos y con momentos musicales extraordinarios. Hombres G, banda española formada en 1982, considerada parte fundamental en la historia musical del pop rock hiberoamericano, y Enanitos Verdes, banda argentina creada en 1979 y que ha logrado vender más de 3 millones de copias de sus 15 producciones discográficas, ofrecieron ayer una conferencia de prensa para anunciar las fechas de su gira, confirmando también la grabación de un tema inédito juntos, así como el lanzamiento de un DVD en vivo. Ambas agrupaciones reaparecieron por separado en los escenarios mexicanos hace unos días, durante el Festival Vive Latino 2017, y David Somers asegura sentirse agradecido ante la gran respuesta recibida por parte del público. La verdad es que estamos bastante flipados con la respuesta del público, fue maravilloso, ¿no? La verdad es que esperábamos un concierto muy emocionante porque ya sabíamos que iba a haber muchísima gente, que el escenario era espectacular. La verdad es que es una sensación impresionante y muy emocionante ver a 50.000, 60.000 personas dando para más, correndo las canciones, son momentos que no se olvidan fácilmente. Para todos sale el sol, Diego Barrios.